Aquí sí sería que las personas que quieran una linda cena y todo, pues que de una vez vayan así como que buscando al restaurante que desean para que vayan haciendo con anticipación las reservaciones, puesto que es un día muy demandado y realmente en cuestiones de rama económica ahí sí se viene incrementando, normalmente un día como estos por el tipo de fecha, te viene a triple o cuatro veces, viene siendo de un venta de día habitual. Gracias.